... Se realiza en la ciudad de Santa Fe el acto por el 30 aniversario del atentado a la AMIA. Y está hablando en estos momentos, vamos a compartir qué es lo que dice en la charla con los colegas, el presidente de la DAIA a nivel nacional, Jorge Noulovich. ...con el gobernador que también va a ver sostener la tarea que están haciendo en conjunto. Ahora acá en la Intendencia se está haciendo una muestra sobre el 30 aniversario con algunos de los sobrevivientes y quienes los ayudaron a recuperar un poco de su vida y hablar de lo que vemos con tanta alegría en Argentina que es como las fuerzas sociales se combinan para tratar de establecer un diálogo interreligioso, intercultural, para que todos vivamos en paz y para que todos combatamos la discriminación y la xenofobia. Usted habló antes de un nuevo contexto, imagino que asociado a la situación de nuestro país. En ese sentido, ¿cómo se ven, cómo se sienten y cómo describiría este momento que vive Argentina? Yo digo un nuevo contexto porque el mundo tiene un nuevo contexto. Israel después del 7 de octubre, Rusia, Ucrania, hay conflictos en Myanmar, hay conflictos en Bangladesh, hay mucho terror en el mundo. Entonces, en Argentina creo que lo que se ha dispuesto con relación a jamás a la organización terrorista es muy importante y creo que Argentina hoy está en la posición que está de liderazgo porque Argentina sabe lo que es el terror. Muchos países que no pasaron por situaciones de terror. Pero el terrorismo masivo del siglo XX empezó en Argentina. Empezó en el atentado a la embajada de Israel y empezó en el atentado al edificio de la AMIA. Así que creo que nos coloca una posición de mascarón de prueba de la lucha contra el terrorismo. ¿Qué lectura se dé en la editorial de este diario Pro Régimen Iraní hace poquitos días, justamente en el cumplimiento de los 30 años del atentado de la AMIA? Bueno, eso es Irán. Eso es lo que quiero, podemos llegar al punto donde hay 190 naciones, en el mundo 192, y hay uno que es un Estado, uno que lidera el Estado terrorista que es Irán. No se olviden que los que están imputados del terrorismo argentino son iraníes. Pero no son iraníes, como se olvida, es el Estado de Irán el responsable de perpetrar ese atentado. Entonces, creo que esa amenaza acredita lo que es Irán, creo que Irán es una amenaza para el mundo. Es una amenaza no solamente por la... Es una amenaza para valores. Lo que ha pasado en Israel el 7 de octubre es una amenaza para valores de diversidad que no van a terminar con lo que ellos quieren solamente con los judíos. Van a terminar con muchos otros valores que nosotros necesitamos que sigan vigentes para tener un mundo pluricultural, pluridiverso. ¿Cómo analiza el presidente Millet? ¿Cómo se maneja él? ¿Los vínculos que estrechó en este último tiempo? Yo creo que lo que es interesante... El presidente Millet nunca ocultó su alianza con Israel y el uso de simbología del judaísmo. Creo que eso es público contrario. No lo adhirió después de ser presidente, sino en campaña. Para hablar de lo que somos, como somos los argentinos. El presidente Millet no ganó por eso, ni pese a eso. Ganó con eso. Hace una diferencia sustancial. Entonces creo que nosotros, por supuesto, creemos que es muy importante estar al lado de Israel y del derecho a la legítima defensa. Hasta aquí lo más importante de la palabra del presidente Daia a nivel nacional, Jorge Noblovics. Que, chicos, un saludo, buen mediodía para ustedes. Está a punto de reunirse con el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti. Llegó hoy por la mañana en un vuelo que estuvo demorado. Estaba pensado para llegar a las 8 y 10 de la mañana. Dos veces se reprogramó por la bruma, la neblina que nos acompañó en la jornada de hoy. Bueno, ya está acá en la ciudad de Santa Fe. Se va a reunir en minutos nada más con el intendente Poletti. Y a partir de las 13.30 está pensado el acto en la sede de la Daia de Santa Fe. Allí en 4 de enero al 2500, donde va a estar la presencia del gobernador, parte de Gabinete y, por supuesto, también autoridades locales de Daia, de la comunidad israelita y del municipio de Santa Fe. A tener en cuenta también como servicio que calle 4 de enero, a la altura justamente de primera junta, va a estar todo cortado en cuanto al tránsito y desvío de las líneas de colectivo que atravesan la calle 4 de enero, que durante lo que se transite este acto oficial no va a estar habilitado para el tránsito. Perfecto, Ana, no vamos a estar atentos a todo lo que pase, este encuentro previo, casi un saludo también protocolar con el intendente. Antes del acto oficial, que la gente va a decir, bueno, ¿por qué se realiza después? Pero es una cuestión de agenda para poder coordinar con las autoridades, que se va a llevar adelante. Y es el acto oficial de la provincia también. Sí, sí, por supuesto. Bueno, era ya parte de la agenda de lo que estaba programado para la jornada de hoy, que por suerte no se tuvo que postergar en cuanto al tiempo, pudo llegar el avión de línea que traía el presidente de la DAIA a Santa Fe. Recordemos a 30 años, hace poquitos días, de lo que fue el trágico atentado de la AMIA, de la sede de la AMIA en Buenos Aires. El pedido constante y presente todavía de justicia, el no haber reparado ese dolor tan grande, el terrorismo de Estado, bueno, todo lo que estábamos hablando en cuanto también al régimen iraní, la postura de Irán al respecto, un montón de cuestiones para charlar con el presidente de ahí. Sí, el atentado más importante de Latinoamérica, eso no es un dato menor, el atentado más grande perpetrado en Latinoamérica. Bueno, eso hacía referencia recién. Eso hacía referencia recién cuando decía, bueno, hay muchos países que no saben lo que significa el terrorismo y nosotros los vivimos en carne propia, haciendo detalles sobre los diferentes atentados que tuvo en ese sentido nuestro país. Por eso creo que es importante la presencia del presidente de ahí aquí en la capital Santa Fe, sin ni recordemos, como bien lo decía él, que hace 30 años, en el contexto de la convención constituyente que se llevaba a cabo en el 94 en la ciudad de Santa Fe, fue el primer acto de rechazo, la primera movilización de rechazo de todo el país se llevó a cabo aquí en la ciudad. Perfecto, Nano, gracias. Volvemos con vos en un ratito para contar qué pasa con este acto, ¿sí? Dale, hasta pronto. Gracias.